¿Debe asistir a su entrevista de residencia por matrimonio? En este video le compartimos algunas recomendaciones importantes al respecto. Ayúdanos a llegar a nuestra meta de 320.000 suscriptores en este tu canal de YouTube. Suscríbete, dale like a este video y no olvides que puedes dejarnos tus dudas en comentarios para que podamos resolverlas en próximos videos. La entrevista para la residencia basada en un matrimonio es un paso muy importante si usted desea recibir la residencia legal. Esta tiene como principal objetivo comprobar que su matrimonio es de buena fe y por amor. Acá le compartimos algunas recomendaciones para prepararse correctamente. Preparen sus documentos. Es muy importante que usted y su pareja preparen todos los documentos necesarios para comprobar que su matrimonio es verdadero. Algunos documentos que podrían servir de prueba para su entrevista son cuentas de banco con el nombre de los dos, recibos de la luz, agua o teléfono con el nombre de los dos, actas de nacimiento de sus hijos que tienen en común, fotografías de ambos, mensajes de texto amorosos, entre otros. Prepárense con tiempo. Es normal que lleguen a sentirse nerviosos para su entrevista. Por esto, es importante que puedan prepararse con tiempo y repasar toda la información importante dentro de la solicitud como de los documentos que presenten. Deben repasar fechas de entradas y salidas del país, direcciones de domicilios previos, fechas de cumpleaños, datos importantes de su relación, como por ejemplo dónde se conocieron, cuándo se casaron, cuánto tiempo fueron novios, etc. Lleven intérprete y traduzcan documentos al idioma inglés. Para poder comunicarse con el oficial de inmigración, debe hablar inglés. Si usted no domina este idioma, es importante llevar a un intérprete para poder tener una cita exitosa. También, si sus documentos no están en inglés, los debe traducir para que el oficial los pueda interpretar. Tener toda la evidencia en orden es importante para poder tener una cita exitosa. Dependiendo del oficial, tener una fecha o un documento equivocado le podría traer problemas. ¿Tienes otras dudas sobre inmigración? No olvides dejar un comentario con tus preguntas. En próximos blogs y videos daremos respuesta a ellas. Te invito a que te unas al Club de Jessica Domínguez. Ahí recibirás contenido exclusivo semanalmente y también lo más relevante sobre noticias de inmigración. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com, busque el apartado de contactos, seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. ¡Y listo! Ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Si te gustó este video, recuerda apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También te invito a que te suscribas a tu canal Jessica Domínguez TV. Es muy fácil de hacerlo y así estarás informado acerca de lo último en inmigración. También te recuerdo dejarme aquí abajo tus comentarios y que veas las otras playlists que ya tenemos disponibles en este tu canal, aquí y aquí. Muchas gracias.